El delincuente más buscado en México, de los más buscados en el mundo, se logró reaprender gracias a un esfuerzo de inteligencia y de trabajo consistente de las áreas de seguridad pública de nuestro país. La indicación que tiene la Procuraduría General de la República es trabajar y acelerar su trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este delincuente de alta peligrosidad. Fue para nosotros como gobierno sin duda un momento difícil de detención cuando logró evadir, cuando logró fugarse del penal por las razones y por lo que resulta la investigación que sobre esa fuga las instancias de Procuraduría General de la República tenga que concluir.